bienvenidos hoy vamos a hablar sobre lo que es inmigrantes sin fronteras y la juventud infantil y los problemas que ellos tienen de todas las etapas de la vida la adolescencia los primeros años de la juventud siempre han sido considerados paradigmas de conflictos como ustedes bien saben hay una edad en donde los chicos se vuelven rebeldes no les hacen caso los papás y qué es lo que nosotros debemos debemos hacer con ellos más bien tenerles paciencia brindarles la confianza que ellos necesitan para que nos puedan contar qué es lo que les está pasando el adolescente es por definición un inmigrante que atraviesa una difícil encrucijada no sabe dónde ir y al mismo tiempo emprende numerosos viajes sin encontrar una clara frontera la migración siempre dolorosa y más cuando uno no sabe dónde detenerse porque no encuentra una mano tendida o como sucede muchas veces cuando se la ofrecen no sabe o no quiere reconocerla en estos casos la vida de los adolescentes es muy difícil porque muchas veces tienen dificultades tienen problemas dentro de lo que es la educación a veces tienen problemas mismo con las novias o con los papás que no los entienden que no los entienden entonces qué es lo que ellos hacen busca la compañía a veces preguntan amigos cosas que que muchas veces no les hacen nada bien porque igual también son de la misma edad igual ellos tampoco saben cómo pueden darles un mensaje o aconsejarlos a estos adolescentes por eso es muy importante que los papás estén pendientes de cada paso que dan los adolescentes y aparte de eso de las amistades que ellos tienen en esta edad que es lo que hace el joven cree conocer muchas cosas corre para experimentar lo nuevo se deja llevar por la urgencia de una vida todavía incipiente sin ver ni aceptar que es y será siempre un aprendiz de lo bueno y desgraciadamente también de lo malo muchas veces los jóvenes como que ya a los 15 años como que ya quieren experimentar cosas nuevas como que quieren tener enamoradas como que quieren fumar como quieren tomar o sea quieren experimentar todo eso pero a veces cuando no hay un no hay un consejo o cuando los papás no están pendientes de eso que es lo que ellos sacan de los sacan los sacan lo malo se vuelven nogaditos se vuelven alcohólicos o muchas veces se no es que se enamora sino que se ilusiona y a veces terminan con el corazón roto en ese caso mucho ojo padres de familia debemos nosotros estar pendientes de que es lo que les sucede a nuestros hijos los padres y los educadores quisieran ahorrarles muchos disgustos salvándoles de sus eventuales errores es cierto a veces los padres somos muy sobre protegidos a nuestros hijos nos da miedo de que a ellos les pase lo mismo que a nosotros nos ha pasado y por eso es como que los encerramos en una cáusula que no los dejamos salir que no los dejamos que no los dejamos crecer para que ellos vean lo bueno y lo malo que tiene la que tiene la vida y que ellos sepan diferenciar qué es lo que realmente ellos quieren hacer de su vida hoy en día la sociedad ha cambiado mucho es el ritmo frenético que impone las modas las nuevas tecnologías el impacto de los medios de comunicación y la influencia que ejercen los sociales los jóvenes han introducido un matriz un matiz de especial dificultad en las relaciones que establecen entre ellos como ustedes saben hoy en día los jóvenes pasan en lo que es el internet pasan en el facebook pasan en el tunel pasan en los celulares bueno lo que es lo que se dice la boga de la moda ahora tecnológica pero muchas veces nosotros como padres de familia sabemos realmente que es lo que están haciendo ellos en el internet entonces por eso también mucho ojo ponerles horario y ver y visualizar qué es lo que están haciendo y cuáles son los amigos que ellos tienen en el facebook otro importante cuestión y que nosotros vemos diariamente es el incremento de las enfermedades que han aparecido recientemente como es la anorexia y la bulimia y al menos alarmante de suicidios entre los jóvenes pone de relieve la marginación y la soledad que invade a muchos de ellos cuando existen estos casos o estas enfermedades también debemos darnos cuenta a veces como padres de familia no nos damos cuenta cuando vemos cuando vemos a nuestras hijas muy muy flacas como que les decimos ay que linda que te ves mira cómo estás a veces los compañeros mismos cuando la ven un poquito gorda la comienzan a minimizar la comienzan como a hacerla a hacerla a un lado y que es lo que pasa la niña comienza a comienza a comer y a veces ella misma misma como que viene a vomitar para no estar para no estar gorda y no ser el asmes rey de sus compañeros igual también muchas veces no solamente los compañeros sino también esto se da dentro de la familia las comienzan a minimizar a las jóvenes el hecho de que son gorditas otra cuestión también es muy importante ver los suicidios que se dan hoy en día en los adolescentes muchos de esos a veces se dan por ilusión porque las enamoradas los dejan o porque se han sacado malas notas o porque supuestamente ellos ya no tienen por quien por quien vivir o porque la soledad está en ellos porque no comparten porque los padres no comparten mucho tiempo con ellos porque a veces hoy en día los padres llegan que lo primero que ven ven la televisión o ven el periódico pero no se ponen a conversar con los hijos que es lo que les ha pasado durante el día o que es lo que les ha pasado en el colegio o en la escuela otro factor importante son los huetos urbanos son el signo más claro de esta fractura sociedad que nos rodea en este caso lo que son las bandas lo que es dentro de lo que es la delincuencia la drogadición se ha agravado y se han creado nuevos problemas de nuevos problemas de violencia envenenando problemas y desatando crisis mayores que afectan a la familia y también a la sociedad como son las bandas en donde muchas veces las chicas y los chicos ingresan porque no tienen el amor porque no tienen el cariño que ellos buscan en las familias y esto supuestamente piensan que lo van a encontrar en las bandas que lo van a encontrar metiéndose en las drogas que lo van a encontrar metiéndose en lo que son también el alcoholismo es una nueva lacra social que muchas veces nace y crece en el seno de la familia con una conflictividad notable como son padres separados, drogadictos, alcohólicos y violentos como les dije anteriormente los padres de familia tienen mucho en esto, mucho que ver porque ellos son los primeros educadores de nuestros hijos si los hijos ven a los padres que se drogan pues ellos también asumirán que eso está bien si ven a los padres que están alcohólicos asumen que eso está bien o muchas veces cuando hay separación, hay divorcio, acarrean muchos problemas los hijos cuando ven violencia igual también todo eso dentro de lo que es la adolescencia dentro de lo que es ya la vida diaria del adolescente para él eso está bien la violencia urbana brotan también en jóvenes de familias no problemáticas de clase media acomodada y de clase alta lo que les puedo indicar que no solamente estas dificultades se dan en la clase baja sino también se dan en la clase alta pero porque a veces se da en la clase alta en la clase alta se da porque muchas veces las mamás o los papás para que no los molesten que es lo que hacen, les dan plata, los mandan a fiestas les compran carros, les compran teléfonos para que en ese momento como que ellos piensan que dándoles toda esa libertad o dándoles todo eso, recompensan lo que les ha dado recompensan el amor que ellos que ellos supuestamente no les dan recompensándoles, comprándoles cosas que no les va a ir muy bien porque se van a acostumbrar a pedir, a pedir y muchas veces cuando ya los padres de familia no tienen como darles, que es lo que van a hacer nuestros hijos a comenzar a robar para poderse drogar para poder salir de problemas por eso, o sea muchos ojos padres de familia es muy fundamental es cierto que a veces tenemos que trabajar los dos el papá y mamá pero no les debemos dar cantidad a nuestros hijos debemos darles calidad sentarnos por lo menos una hora a conversar con ellos, que es lo que les esta pasando pero no podemos olvidar también que un gran número de jóvenes se empeñan en aprender las herramientas elementales de la convivencia trabajando con entusiasmo para contribuir a erradicar la deshumanización que se ha apoderado desde sus compañeros no todos los jóvenes son malos no todos los jóvenes entran tal vez a una banda, hay jóvenes que sin embargo se dedican a hacer ayuda social se dedican a ver como pueden ayudar a los niños desamparados se dedican a ayudar a gente que realmente necesita de esa ayuda entonces de esos jóvenes hay que ver el ejemplo hay que ser el ejemplo de esos jóvenes que les gusta formar parte de esas actividades sociales de esa ayuda social bueno hemos terminado con este tema muchas gracias y nos vemos en una próxima y y y y y